Largaron en Clásico, Fundación Equina Argentina. Asuma al frente por el centro de la pista del competirmo 6, Firmover. Acciona con medio cuerpo en taxa del 9, FUTBAN. Por el antropista lo viene haciendo el 1, Ecole Privé. A la par de este lo viene haciendo y por el centro de la pista del competirmo 3, Bonobon. Antes de contar los primeros metros de la prueba, lo está haciendo Cobo Puntero el 6, Firmover. Acciona con pequeña ventana sobre el competirmo 9, FUTBAN. En la tercera ubicación lo viene haciendo y por el antropista del competirmo 3, Bonobon. Por dentro lo hace el 1, Ecole Privé. Más abierta al 8, Malvaniste. En mitad de codo con el 9, FUTBAN, que es adueña del comando. Saca un cuerpo en taxa del 6, Firmover. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 1, Ecole Privé. Más atrás el 8, Malvaniste. Del fondo el 3, Bonobon. Y los participantes de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Lo hace el 9, FUTBAN, como puntero. Acciona con tres cuerpos en taxa del 6, Firmover. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 1, Ecole Privé. Desde el fondo viene haciendo el 3, Bonobon. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera con el 9, FUTBAN, como puntero. Pequeña ventaja el 6, Firmover. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 1, Ecole Privé. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera con lucha por la guardia. 6, Firmover. Domina, saca pequeño en taxa del 9, FUTBAN. Más atrás que el 3, Bonobon. Último 50 metros al disco. Se impone el 6, Firmover. Un cuarto en taxa del 9, FUTBAN. Más atrás el 3, Bonobon. Y cruzaron el disco.